Hola mis niñas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más aquí a mi canal y hoy les traigo un tutorial no de maquillaje ni de uñas. Es una petición que me había hecho mi amiga Gilda. Ella me había pedido un video enseñando la ropa que yo utilizo y bueno, yo les voy a enseñar, voy a empezar con las blusas, las que he comprado y no he estrenado todavía chica y bueno, vamos a comenzar con esta. Esta blusa me encanta porque como ustedes pueden ver aquí es la manguita y esta blusa me encantó muchísimo. Esto lo compré hace dos semanas en Nueva York, que fui con mi esposo a Nueva York y entré a la tienda y tenían una belleza y me encantó esto porque esto es lo que se está usando ahora de mora. Esta es una de ellas, mis niñas. Aquí tengo la segunda. Esta, me encantaron los colores porque ahora para verano pues estos colores se utilizan mucho y a mi me fascinó. Es así. y está preciosa. Me encantó. Es sencilla pero, pero no sé, me encanta, me gustó muchísimo los colores. Y bueno, vamos a seguir con la tercera pieza y es esta blusa, mis niñas, miren qué belleza. Tiene como un detalle aquí como simulando una cadenita en metal, pero no en metal, es como plástico, plástico duro. Y bueno, me encantó porque también miren como es la manguita. O sea que aquí va cubierto y aquí viene la manguita. Y bien sexy, le encontré bien sexy. Además, los colores azules y rosados y plateados me fascinan. Así. Creo que lo he podido apreciar bien ahí. Y está hermosa, hermosa. Y esto también fue en Nueva York, hace como dos semanas. Dos semanas o tres. Esta chica que es de Escobet, que es, hoy tengo puesta la que va en morado. Y también me gusta mucho, ahora para el verano. Ya yo me estoy preparando para el verano, muchacha. No puedo esperar que llegue el verano. Estoy loca que llegue el verano. Y me compré esta blusita, que está preciosa también, miren. Está hermosa. Me encantó. Y es una tela suave, muy bonita. Y bueno, esto me fascinó, mis niñas. Y bueno, vamos a seguir. Esta, mis niñas, también me gustó muchísimo los colores azul y negro. Están preciosos. Y estos colores nunca pasan de moda, mis niñas. También encotadita aquí, con el hombro por fuera. Y la manguita. Y está preciosa. Y tiene el detallito de, como si fuera un brochecito. No sé si lo puedan ver bien ahí. Y me encanta, chicas, porque aquí no lleva la manga. Y aquí sí la tiene. Y está bien sexy. Y bueno, ya estoy loca por estrenarlo, chicas. También, mis niñas, me compré esta otra blusa, que, wow, esto me fascinó. Esta lo compré acá en Filadelfia. Y miren, es sencillita, en amarilla y blanca. Y vino con su cadenita, que me encantó. Por supuesto, la cadenita se puede sacar de aquí. Y me fascinó, mis niñas, me fascinó. Me encantó muchísimo. Uf, me volví loca en la tienda. Esta otra, que es la misma que le acabo de enseñar, en amarilla y blanca, pero en esta ocasión es en negra y blanca. También vino con su cadenita, su collar. Y me fascina, chicas, me fascina, porque esto es lo que va a estar de moda ahora para el verano. Estas blusitas así. Y bueno, me fascinó, me fascinó, y me fascinó muchísimo. Y está bien bonita. Miren la cadenita. Muy, muy, muy linda. También, mis niñas, me compré esta otra, que es en tubo. Va así. Y viene su correita aquí. Va así. Bien, bien, bien sexy ahora para el verano. Y bien fresquecita para la calor que nos va a venir. Y miren qué belleza, mi niña. En blanco, es en, perdón, plateado con negro. Y me encantó, mi niña, me encantó. Esta es la correita, vino con su correita. Y me fascinó. Ahora, chicas, les voy a enseñar los maones, los jeans que compré. Y bueno, denme un segundito y regresa. Y bueno, mis niñas, estoy de vuelta, de regreso. Y bueno, esto que les voy a enseñar ahora son capris. Son los que llegan hasta las rodillas. Estos no son nuevos, estos son los del año pasado. Porque no he podido comprar los nuevos capris. Les haré otro video enseñándoles. Nada más les estoy enseñando dos de los capris que tengo un montón de capris ahí, pero si los pongo a enseñar todos, no termino. Y bueno, estos son los capris que yo utilizo para verano. Y son así. Y ustedes dirán, wow, pero qué chiquitito se ve ese pantalón. Pues miren, mis niñas, en pantalones, en jeans, yo soy size 0. Y a veces soy doble 0. Yo soy bien delgadita y por supuesto, pues, soy un size bien pequeño. Y bueno, ahora voy a enseñarles los jeans que compré para las blusas y son largos. Que también los utilizo para el verano. Y bueno, son así. Este es uno de ellos. Y esto me encanta porque son pegaditos a la pierna, hasta el tobillo y uno se lo pone con cualquier zapato con taquito y se va a ver bien, bien, bien sexy. Estos son los otros también que me compré. Todavía ninguno de estos los he estrenado. Como pueden ver, tienen las etiquetas y todo. Y son así, mis niñas. Y me gustan mucho porque a mí me gustan mucho estos detalles. Así como el pantalón en rotito para verano. Y Dios mío, ese es bien bonito. Y bueno, mis niñas. Son así. Y estos son más anchitos en la parte de abajo. Me encantan. Así. Y bueno. Tengo un cebulo aquí. Y también estos otros, chicas. Miren qué belleza. Tienen como unas decoraciones en color oro, como unos metalitos. Muy, muy bonitos. Son largos. Todos son largos. Me encanta. Así se ve a frente. Y así por detrás. Y bueno. Vamos a ver qué más. También tengo chicas. Me compré estos otros. Y me encantan. Me encantan. Yo soy fanática de los jeans. Van así. Y son anchitos también aquí abajo. Y me fascinan, chicas. Los jeans. Eso me encanta. Me fascinan. Yo los trajes no los utilizo mucho. Y bueno, chicas. Miren este. Este también. Como ven, tienen el detalle que les digo que me gustan medio como abierto ahí. Como disimulando rotito. Y bueno. Y miren. Este es el 6 mío. Por si no me creen. Miren. 06024. Si es el número. Soy 24. Que quiere decir lo mismo que es 0. Y bueno, mi niña. Estos son jeans. Largo. Y se me olvidó. Enseñale una última blusa. Que no me había percatado de que la tenía allí encima de la cama. Y es esta, mi niña. Es parecida a una de las que les enseñé. Pero bueno. Es esta. Y viene así. En los dos lados. Y es el negro con plateado. Y un poco de gris. Me encanta mi niña. Miren que belleza. Y esto se salió y no sé cómo va. Y lo puse al revés. Bueno. Pero ahí lo ven. Va así. Con esto aquí abierto también en el hombro y las mangas. Y bueno, mi niña. Bueno, chicas. Este ha sido todo. Y bueno. Espero que les guste. Y nos vemos en otro próximo tutorial. Que nos las bendiga. Bye.